Cuatro historias en torno al corazón y cuatro son los ventrículos que tiene el órgano. Ana Clavel es quien escribe el breve tratado del corazón. Ahí reflexiona en torno a este, pero no de una manera romántica, de esa forma en la que estamos acostumbrados a leer historias. Lo que se me hace interesante era revisar el símbolo del corazón en nuestros días, que tanto de pronto podíamos encontrar allí asiento de las emociones, de la espiritualidad, de las pasiones que a veces pueden ser muy bajas. Y en ese sentido el tema de la novela que estaba yo intentando trabajar entonces, pues era el corazón humano. Por un lado, sería iluso pretender trabajar como todas las posibilidades o toda la información sobre el corazón. No bastaría seguramente una colección de varios tomos para abarcarlo, porque además siempre está surgiendo nueva información. A nivel científico, ahora sí que a nivel sociológico, legendario, anecdótico, personal. La novela cuenta la historia de una mujer que, a punto de suicidarse, decide no hacerlo porque no conoce el Taj Mahal. Otra en donde a Horacio le han hecho un trasplante de corazón y su vida ha cambiado. Pero también retrata a una joven que fue desmembrada y regresa como un fantasma. Por último, la historia de un sicario. Todas tienen información extra. Yo pensaría incluso que esta es una novela multimedia, porque si la vieras en pantalla, en realidad podrías picarle a un recuadro y entonces te remetiría a más información. Y creo que esa arborescencia que de pronto tenemos por las redes, por el asunto digital, es justamente lo que me fue dando como una perspectiva de completud a partir de ir integrando fragmentos y pequeños recuadros. Como el corazón es una cavidad vacía, llena de sangre, así como el corazón es como el receptáculo que aglutina a estos personajes, también es cierto que la Ciudad de México es como el corazón que también está detrás palpitando en esta novela. Aunque en sus libros pasados Ana Clavel ha buscado respuesta al deseo, en esta enmarca al humanismo, a esas historias que podemos encontrar en la calle y sobre todo en nosotros mismos. El corazón un poco como depositario en este libro, justamente de esa capacidad para buscar aquello que nos dé sentido a la existencia. Y en ese caso, pues la parte sentimental se quedaba como más afuera, porque no importaba tanto la cuestión de las emociones a nivel de un romanticismo, sino más bien estos momentos, casi en todas las historias que se plantean allí, de estos personajes, momentos límite que los llevan a posicionarse respecto a su propia vida, si desean continuar como han estado viviendo o si de pronto se abren hacia un nuevo universo. ¡Gracias!